¿Qué tal amigos de Mente Sin Límite? Contentos de compartir nuevamente con ustedes. Estamos saliendo a diario. Hay tantas cosas que compartir, por supuesto. Y como siempre, recordarles que el día 2 de septiembre tenemos este gran evento que hemos titulado El Poder Total de la Mente, así se llama. Justamente consiste en utilizar estas tecnologías que son tremendamente potentes, actividades auto-hipnóticas y con tu propia voz. Ya hemos explicado por qué es tremendamente potente estas tecnologías. Quizás lo vamos a explicar un poco más, cada una de ellas, en qué consiste lo subliminal, lo binaural, lo hipnótico puro, las autoafirmaciones, qué tipo de predicados, palabras exactas y precisas se tienen que emplear. Pues todo ello, el 2 de septiembre damos inicio para que grabes con tu propia voz en formato digital y profesional y que sepas exactamente qué poner. Va a haber una serie de tareas que ustedes van a realizar para llegar con precisión milimétrica qué es lo que tú realmente requieres. ¿Es muy importante asistir a este evento? Por supuesto, sí. Solamente contamos con 15 vacantes. Hasta el día 26 hay una gran oferta. Ustedes saben que está 400 nuevos soles. Para las personas que se inscriban hasta el sábado 26 está 300 soles. Aprovechen de verdad. Y también vienen otros eventos importantes. O nuestro amigo Alejandro Sánchez se va a hacer lenguaje del cuerpo. Cómo saber si las personas nos mienten. Tenemos realmente información muy útil y valiosa. Bastante actual. Totalmente recomendado también. Bien, hoy día vamos a hablar sobre una de las leyes del éxito. Bueno, voy a remitirme un poco a Lai Ribeiro en esta oportunidad acerca de las fuerzas antagónicas que generan conflicto. Las fuerzas antagónicas son fuerzas contrarias que pueden ser de la misma intensidad. Voy a hacer referencia a este párrafo que dice Cuando dos creencias antagónicas conviven en un mismo cerebro, cuando se actúa de forma incoherente con las propias creencias, se viven conflictos interiores. Vamos a imaginar que una parte tuya piensa de una manera y otra parte piensa de otro modo. Usted es una persona internamente dividida y en esta situación de conflicto interior hay una pérdida de energía. Esto se parece mucho a esa metáfora que en varias oportunidades contamos de aquel maestro indio que está compartiendo con sus discípulos y uno de ellos le cuenta sobre un sueño que tuvo y le dice Maestro, hay dos lobos que están luchando dentro de mí. Esto lo pude presenciar en un sueño. Uno es de la luz y el otro es de la oscuridad. Uno es justamente el bondadoso y el otro es el maligno. ¿Quién ganará? Le dice Y el maestro le responde Ganará el que tú alimentes. El que tú alimentes. Entonces, hay cosas que nosotros hacemos sin darnos cuenta y alimentamos esa parte no tan positiva de nosotros y la alimentamos a través de qué? De noticieros, de anuncios, por ejemplo en el Facebook que muchos de ellos realmente no te sirven para nada, más es lo que te incentiva en pensar en el lado oscuro. Por ejemplo, los espacios de televisión que ustedes ya saben pues que la calidad de televisión está muy venida a menos. Las conversaciones, los chismes, todo ello va a ir contribuyendo y engordando. Los pensamientos que tenemos nosotros van pidiendo alimento. Hay una pulsión en nosotros que quiere conectarse con aquellas cosas. Por eso es que a pesar de que sabemos que el chisme es malo, continuamos a veces con el mismo chisme. Sabiendo que algunas telenovelas o que algunos espacios de televisión no contribuyen en nada a tu crecimiento, sigues escuchándolos. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento base que pide alimentarse. Entonces cuando tú le cortes alimento, tal cual como la metáfora, a aquel que tú alimentes, ese es el que ganará. Puede ganar el de la oscuridad si tú lo alimentas, claro. Y se alimenta de la oscuridad, obviamente a través de las conversaciones, de las cosas que escuchas, de las cosas que ves. ¿Cómo es que estimulas tus sentidos? Es por ahí donde se filtra una cantidad de información y entonces comienzas a tener en tu accionar lo que mencionamos en alguna oportunidad. Tienes un centro de gravedad. Cuando tu centro de gravedad es justamente alimentarte de todo aquello negativo, pues obviamente en eso te vas a centrar. También se parece a esto, lo que mencionamos en otra oportunidad, pero lo volvemos a repetir porque la repetición puede ser pedagógica. Isaac Newton hacía referencia cuando dos fuerzas contrarias de la misma intensidad actúan sobre un cuerpo, ese cuerpo justamente queda estático. Si aquí hay una fuerza de mi mano derecha que actúa presionando hacia la izquierda y la fuerza de mi mano izquierda presionando hacia la derecha y las dos fuerzas son de la misma intensidad, ¿qué pasa? El lapicero se queda estático, se queda inmóvil, no se mueve. Pero vamos a suponer que la fuerza derecha es una analogía, podría ser la de izquierda, que la fuerza derecha sea la fuerza positiva, por decirlo, y la de mi mano izquierda sea la fuerza negativa. Si yo alimento más y engordo más a ese lobo oscuro, entonces obviamente va a ir en dirección opuesta hacia mis propósitos. Pero si yo alimento más el lado derecho, o sea, con pensamientos positivos, con la meditación, con todo este tipo de videos de repente, entonces obviamente va a ir en dirección hacia donde está imprimiendo más mi mano derecha. Entonces obviamente va a ganar al que tú alimentes. ¿Se entiende o no? Vamos a analizarlo de una manera un poco más detallada. ¿Cómo está tu vida actualmente? ¿Te gusta tu vida o no? ¿Te gusta tu existencia? ¿Te gusta el trabajo que tú tienes? ¿Te gusta tu entorno? ¿Te gustan tus amistades? ¿Te gusta la vida matrimonial o la vida conyugal que tienes? ¿La cantidad de dinero que tienes? Pues bien, déjame decirte que tu vida es el resultado tal cual de lo que has ido alimentando en tu existencia. Quieras o no reconocerlo. No quiero con esto meter culpa, sino de que asumamos la responsabilidad que de aquí en adelante a quién voy a alimentar. Porque si tú te lamentas y te arrepientes y dices oh, qué hecho de mi vida, qué espanto, qué terrible, estás perdiendo tu presente. Pudiéndolo invertir en aquellas cosas que realmente te permiten forjarte. En realidad, vamos a ponerlo también en ese planteamiento. Tú no cometiste ningún error porque actuaste con las herramientas que tú tenías y contabas en ese momento. Ahora, producto de la experiencia, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Por lo tanto, muchas de las cosas que nosotros vivimos y hemos pasado que han sido dolorosas para nosotros, realmente teníamos que atravesarlo. ¿Para qué? Para entender qué es lo que teníamos que hacer ahora. Así que no te lamentes, así que no te sientas mal, simplemente ahora, de aquí en adelante, ¿en qué me enfoco? Porque si de pronto tú te quejas y te lamentas por todo el tiempo perdido, ¿sabes qué? El de la mano izquierda va a seguir ganando terreno. Muy mal, ¿qué hiciste? ¿Qué barbaridad? Metiste la pata, eres un torpe, eres una sí, eres una sa, va ganando más terreno. Cuando tú eres malo y eres poco compasivo contigo, pues obviamente todas las batallas se pierden. Primera condición del ser humano, si es que queremos ser buenos en la existencia, tienes que ser generoso totalmente contigo, totalmente, ¿ok? Evita, en la medida de lo posible, todas estas situaciones que no te llevan a ninguna parte, al que tú alimentes. Y voy a referirme un poco más a lo que dice Lairi Beiro en esta oportunidad, ¿no? Lairi Beiro tiene libros muy buenos, dice, cuando existe un conflicto de este tipo, porque de repente hay un pensamiento que te dice yo quiero triunfar, yo quiero llevar a cabo mis metas y mis objetivos, y hay otro que te dice no, tú no vas a poder, eres un inútil, eres un torpe, eres muy feo, en todo es fracasado, entonces obviamente estas dos fuerzas van a actuar, pero ¿qué estás alimentando? Lo mismo ocurre, por ejemplo, a ver, tal cual como lo referí en una conferencia que compartimos con mi amiga Tatiana Torres, que ella lo hizo extraordinario, y yo cuando empalmé con algunas ideas, hice referencias sobre aquellas cosas que de pronto podemos pensar o pudimos pensar cuando éramos niños y adolescentes, ¿ok? ¿Cómo te veías en cuanto a la edad que tú tienes? Si actualmente tú tienes 40 años o tienes 50 o tienes 60 o tienes 70, cuando tenías 10 años, 15 años, ¿cómo te veías? Esa persona que eres ahora, esa persona que eres ahora, ¿eres lo que imaginabas cuando tenías 10 años, 15 años? ¿Eres tal cual? O resulta que hay un desfase muy grande. ¿Por qué existe ese desfase? Porque hubo pensamientos que se encargaron de que no vayas en esa dirección. Hubo pensamientos, circunstancias, hechos, que se encargaron de que no ocurra aquello que tú soñaste de muchacho o de muchacha. Hubo pensamientos que se encargaron de ello. Entonces, obviamente, sin darnos cuenta, hemos ido alimentando a ese lobo oscuro, por decirlo. Esto es una analogía. Ahora, cuando tú te das cuenta ahora, es como que, oye, ¿dónde estoy? ¿Qué hago? ¿No? Entonces, como que comienzas a despertar y ya sabes a qué alimentar. Entonces, cuando existe un conflicto de este tipo, siempre se tiende a no darle importancia. Bueno, no tiene importancia. Ese es el asunto. Pues, cuando uno no le da importancia, ocultamente, se mete ahí en tu cerebro o se introduce en un rincón de tu cerebro que pasa hasta inadvertido, pero consume tu energía. ¿Por qué? Porque un pensamiento es un décimo de voltaje eléctrico. Un décimo de voltaje eléctrico que tú estás usando, quizás desperdiciando si no te respalda, por supuesto. Si ese décimo de voltaje contribuye a tu crecimiento, te está ayudando a avanzar. Pero si no contribuye a tu crecimiento, obviamente, te está haciendo retroceder. Cuando existe un conflicto de este tipo, siempre se tiende a no darle importancia y una de las partes se altera, obviamente. Porque hay una parte que dice ese que sí, que quiere, y resulta que la otra parte pues no te va a dejar. ¿No es cierto? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, si usted cree que fumar hace daño, pero continúa haciéndolo. Conflicto entre creencia y acción. ¿No es cierto? O, por ejemplo, cuando nuestros objetivos se ponen en contacto frente a aquello que nosotros llamamos valores. ¿Ok? Por ejemplo, o si deja de fumar modificando de la acción, o si lo racionaliza engañándose intentando convencerse de que fumar no es perjudicial. ¿Verdad? Cuando racionalizaciones como esta predominan en varias áreas de su vida, usted vive en una constante autoilusión. Y voy a darles una idea para darnos cuenta de cómo es que a veces se pueden poner en conflicto estas dos situaciones. ¿Ya? Uno por otro lado son los programas que nosotros tenemos y hemos tenido que pasar cuando éramos chicos porque nosotros somos producto de las vivencias de los primeros seis años de vida. Dato de neurociencia, la psicología hacía referencia de los once, doce años que se forma tu personalidad porque funcionamos hasta en esa etapa en frecuencia alfa cerebral. Ahora vamos a referirnos a que efectivamente en los primeros seis años es muy determinante porque la mente funciona de una manera inductiva, no deductiva. Cuando la mente es inductiva, tal cual la información que se recibe, se acepta sin distinción, sin discernimiento, sin racionalización, por lo tanto es como una esponja. En esa etapa recibimos tal cual como la información y resulta que comenzamos simplemente a botar la información en nuestra existencia de una manera automática. Por eso es que automáticamente las personas fracasan porque está el programa establecido. Pero tal cual como lo dice aquí Lair Ribeiro, dice cuando existe este tipo de conflicto siempre se tiende a no darle importancia y en realidad sí tienes que darle importancia pero tampoco asustarte sino que tomes acción, que cada emoción sea un llamado a la acción. A eso se refiere. Vamos a ponerlo en esta situación. Vamos a poner que tu sueño sea ir a Europa, vivir en Europa. Ese es un asunto que tiene que ver con tu meta y tu objetivo de vida. Pero cuando tu meta choca con tus valores, vamos a ponerlo así, mis valores pueden decir no, la familia es muy importante, la familia, nunca debes apartarte de la familia que los hijos, que la familia, que los hermanos, que los padres. No, 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 nunca te debes ir. Si tú tienes este valor muy fuerte, por más que quieras irte a Europa, no te vas a ir a Europa. ¿Por qué? Porque ese es un pensamiento oculto, ese es un valor que tú tienes. Vamos a suponer que quieras de pronto una casa en un lugar muy bonito. Es un ejemplo. Pero si tú tienes la idea muy arraigada que los ricos, o para qué ser ostentosos, y a veces cuando una persona tiene mucho dinero puede perder a sus amistades o de repente ya no se va al cielo, de repente se va al infierno, si esa idea es muy firme como valor, no se va a producir absolutamente nada, va a interferir en tu meta. Por eso es que a veces, miren, y esta es una cuestión ya también, estos asuntos de valor, a mí me pareció un dato interesante que mencionó un estudioso de neuromarketing, hacía referencia de que en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se le dice eres una persona ambiciosa, eres una persona ambiciosa, los gringos te dicen gracias, ¿no? En América Latina si te dicen oye, eres ambicioso, oye, ¿qué te pasa? Se pueden ofender. Aquí vemos que el asunto de los valores en América Latina está muy arraigado esto de que yo no debo ambicionar y en realidad tienes todo derecho de ambicionar. No, que yo no soy interesado, no debo ser interesado y en realidad debes ser totalmente interesado. Entonces, hemos racionalizado alguna de estas cosas, alguna de estas cuestiones que se nos ha implantado o nos hemos autoimplantado en la etapa de la personalidad o las asumimos tal cual. Obviamente, si yo tengo este tipo de patrones o referentes en mi cerebro, no voy a alcanzar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está en conflicto justamente estas dos partes. Está en conflicto justamente las metas y tus valores. Los valores son aquellas cosas que te dicen no, esto está mal o esto está bien, esto es correcto, eso es incorrecto. Los valores, ojo, tampoco estoy diciendo que sean malos o negativos, ojo, pero hay ciertos valores que ya van transgrediendo el asunto que tiene que ver con mis metas y mis objetivos. si yo estoy creyendo que el dinero es sucio, pecaminoso, que no me va a llevar lejos en la existencia, pues ese es un valor que no te sirve para nada. Y bien hecho es que lo agarremos de nuestra cabeza y lo pongamos en el tacho de basura. No, que por ejemplo yo una persona buena tengo que aguantar todo aquello que me sucede en la vida o que me hace mi pareja porque es lo correcto, entonces obviamente ese pensamiento si te está transgrediendo y te está lastimando pues bien hecho es que tú lo saques de tu cabeza y lo pongas en el tacho de basura. Entonces habría que revisar qué tipo de valores y por lo pronto empezar, ¿sabes qué? Como tarea porque obviamente esto se trata más en procesos y en talleres y también cuando hagamos las reuniones con GinoD para las personas que estén presentes allí afiliándose porque se los recomendamos totalmente a un precio totalmente accesible estamos iniciando una gran cadena de fuerza promoviendo liderazgo promoviendo salud estamos ahí con un maravilloso equipo y vamos a tener una próxima reunión que están todos totalmente invitados para que participen de esta gran fuerza si tenemos estas herramientas entonces podemos voltear la tortilla como se dice entonces en esta parte lo que les puedo sugerir es que anotes aquellas creencias que se han encargado de que tú no lleves a cabo tus metas y objetivos por lo pronto aquí en este video les puedo decir más obviamente ya iremos diciendo más cosas cuando ustedes vayan al evento del poder total de la mente ahí vamos a darnos cuenta de más cosas porque ahí va a ser más completo y ustedes van a grabar con su propia voz cuando ustedes vayan al poder total de la mente en realidad sin que ustedes se den cuenta esta mano derecha que de pronto había cierta resistencia vas a sentir que comienza a ir en dirección hacia donde tú quieres sin que tú te des cuenta porque es hipnótico y vas a notar cambios pero la idea es saber exactamente qué necesitas tú y cada persona es diferente y la idea ¿sabes qué? revisar los rincones y sacar los arros de las esquinas porque normalmente nosotros nos guiamos por lo que está al frente de nuestros ojos más no miramos lo que está en los ángulos el otro aspecto que yo lo cerraría y ya con esto cierro el video es que nosotros nos veamos implicados y comprometidos y con esto cierro dice hay una gran diferencia entre verse implicado y comprometerse el resultado del compromiso es una conspiración universal ojo atención el resultado del compromiso es una conspiración universal el universo pasa a ser tu aliado cuando tus metas están alineadas con tu finalidad en la vida y tú te comprometes a alcanzarlas una última cosa que tiene que ver con la congruencia en el momento en que lo que tú piensas sientes y actúas es lo mismo eso equivale a obtener un resultado tal cual para el éxito como para el fracaso si tú piensas que eres malo sientes que eres malo vas a actuar mal totalmente congruente ok pero también para lo bueno si piensas que el dinero es bueno y sientes que es bueno actúas en pro de ello generas y ayudas a generar a los demás por qué porque uno de los virus mentales de américa latina es creer que el dinero es malo y realmente disculpen la expresión lo que ha jodido a américa latina es pensar de que el dinero es malo mientras que en otras regiones américa latina es la región que menos ha crecido la que menos ha crecido en estas últimas décadas hasta áfrica ha crecido más rápido que nosotros y asia ni que se diga cuando estábamos igual que asia ahora asia arrasado recuerden que en el año 1970 Corea del Sur estaba exactamente igual que Perú el mismo ingreso per cápita tenía las mismas condiciones económicas y ahora miren Corea del Sur obviamente es un monstruo industrial ¿por qué? porque tienen mística porque saben que pueden hacer cosas creen en su propia en su propia raza y eso es algo que tenemos que quitarnos o sea esta herencia realmente maligna que ha dejado algunas cosas que hemos vivido en Latinoamérica pues realmente tenemos que quitarlo porque a veces muchas veces por el asunto del dinero miren más problemas se los digo yo como terapeuta yo soy terapeuta de 8 años de formación y en mi experiencia les digo que más problemas muchísimo más problemas mil por ciento más problemas te da el hecho de no tener dinero que el tenerlo mejor peca por exceso que por defecto los problemas de parejas problemas con los hijos problemas laborales problemas familiares es por falta del dinero y tenemos todo el derecho de tener tanto dinero que no pensemos en él entonces piensa llega a sentir si en algún rincón de tu corazón sientes que oye como que no está bien es un llamado a la acción para corregir y termino con eso el universo pasa a ser tu aliado cuando tus metas están alineadas con tu finalidad en la vida sabes cuál debe ser tu finalidad en la vida no tanto de poseer sino en ayudar a los demás pero debes tener tanto que te permitas ayudar ok y atreviéndote a hacer el poder de realización te será otorgado la osadía positiva trae consigo algo mágico sublime y poderoso y realmente saben que señoras y señores tu mente es tremendamente poderosa es tan poderosa que te ha puesto donde estás ahora que tu mente ya no te ponga donde estás sino que te ponga donde tú quieres estar ahí debe estar ok vienen más novedades por supuesto para todos nuestros amigos de GinoD que se han inscrito y por supuesto va a haber otra reunión vamos a continuar con este maravilloso equipo que está nuestra amiga Tatiana nuestra amiga Liz y ya saben el día 2 de septiembre el poder total de la mente hasta este sábado 26 pueden inscribirse vamos a dar justamente la cuenta pueden inscribirnos por el Facebook por el Messenger o por el WhatsApp a través del número vamos a poner nuevamente el anuncio después de esta transmisión esperamos que les haya gustado esta reflexión si les ha gustado pongan dedito arriba es importante de que si ven un video y les gusta pongan dedito arriba y compartanlo no seamos egoístas hagamos de que esta estas tecnologías y estos conocimientos realmente tengan más y más consistencia muchísimas gracias amigos y nos encontramos en la próxima emisión y nos vemos en la próxima